Hacía calor ahí adentro, parecía el meritito infierno Buenísimo los efectos, no hay boleto de regreso, la neta De las tres que ha visto, ¿cuál es la mejor? La primera, esta me gustó para la primera La primera también vale mucho la pena Hola, excelente, muy buena Oye, tuvo un viaje al infierno totalmente Sí, allá le encantó mi hijo Muy bonita, en serio, esa sería la palabra Está buena en fotoacción y todo, pero está como preparando a un niño El uno al diez que le pones Bueno, eso Está bien la gente, ¿sí te gustó? Excelente ¿Cómo viste? Tú estabas durmiendo en la película Sí, ya está CYBERSOULS y CINÉFILOS Caray, ayer en la sala IMAX Definitivamente sentí que fui al infierno y regresé después de haber visto Hellboy Este demonio que justamente viene desde los mismísimos infiernos y que es cuidado por un padre humano El cual decide ponerlo a la orden justamente de la humanidad, de los seres humanos Aún él siendo un demonio Vaya que es súper interesante ver esto Cómo un demonio pues decide estar en contra de las fuerzas del mal De una manera muy a la Batman, ¿no? Muy a la de golpes, a la de destrozar cabezas y todo este rollo de patear traseros ¿Qué les puedo decir? La verdad es que Hellboy pues comenzó esta historia ya en el cine con Guillermo del Toro hace algunos años Que lo hizo bastante bien Yo para no ser fan y para sólo haber visto las películas a lo mejor en el canal 5 Pues me vino muy bien esta película que es un reboot O sea, es un reinicio de la saga No voy a compararlas con las de Guillermo del Toro Solamente les voy a hablar justamente de lo que vi anoche Me pareció una película épica en todos los sentidos No hay descanso, cada momento, cada instante hay acción Pero no es acción nada más porque sí Sino que toda ella está justificada con una historia compleja e interesante Que está llena de leyendas, cosas que tienen que ver con las hadas Con los demonios y todo este rollo Y eso le da la carnita, caray Para que nosotros podamos disfrutarla de una manera muy pero muy diferente Y bueno, está aderezada por supuesto Con excelentes efectos especiales Yo puedo decir sin lugar a dudas No había visto algo tan épico desde el Señor de los Anillos En cuanto a lo que es los efectos especiales Me gustó la música que también está muy bien mezclada en los momentos que debe de ser No está metida a fuerza como últimamente que siempre meten rolas de los ochentas De los setentas Ya nada más por copiarle a Guardianes de la Galaxia que le funcionó la fórmula Aquí realmente se siente un soundtrack que pertenece a Hellboy Y les puedo decir que la edición también está genial Algunas personas dirán que es un poco rápida Sí, lo es definitivamente Pero cada cuadro te muestra algo Y necesitaba ser así de drástica Para que de alguna manera fuera frenética Este es un viaje psicotrópico Sin necesidad de que te metas absolutamente nada Simplemente tienes que estar viendo la película Y vas a sentir la adrenalina en cada momento que va pasando Cada que ves los efectos especiales Los enormes monstruos que aparecen aquí Y los actores La verdad es que David Harbour Este señor que actúa en la serie de Stranger Things Qué bien actúa Qué bien lo hace No extrañas al otro Hellboy Realmente está muy bien caracterizado también Mila Hobovich Parece que no pasan los años Por esta mujer que casi cumple 50 Y como les digo La historia es muy sádica Muy gore No es apta para cardíacos No es apta para personas que no les guste ver sangre Y todo este tipo de cosas Es una historia fuerte Es una historia que no es para niños definitivamente Y creo yo que los amantes de las historias épicas y extrañas Y sobre todo combinadas con leyendas Les va a encantar Fue una sorpresa para mí La verdad es que no me lo esperaba Creo yo que es una mezcla de varias cosas Lo que estamos aquí Es una clasificación R Recordemos que es para adultos Y vaya Vemos un poco del sarcasmo De Deadpool aquí Vemos un poco Como les digo Del Señor de los Anillos Hasta un poco Hasta de las Tortugas Ninja Imagínense nada más Y lo digo por las bestias Que aparecen ahí Un cuate que se parece al Bebop Pero de una manera muy rara Si a ti no te gustan las películas de humor negro Sarcásticas Eres un poco recatado O tienes tendencias bastante fuertes religiosas No te la recomiendo ver Pero si tú eres abierto de mente Te gustan los efectos especiales Y estás dispuesto a ver a un demonio Que según esto es el salvador de la tierra Vaya pues prepárate Porque Hellboy es una bomba Es una bomba de tiempo Sin regreso en muchas ocasiones O sea hay gente que salió Así como que ¿Qué pasó? ¿Qué vi? No tengas miedo No te va a comer el Hellboy ¿Cómo viste? ¿Te dio frío? La neta ¿Hacía calor allá adentro? ¿Te sentía como el infierno? ¿No? En fin No salgas al baño No salgas al baño Porque te pierdes algo Y ya es importante para la trama De verdad En serio Es muy trepidante Y las películas Que me gusta ver Una segunda vez Definitivamente las califico bien A esta película Le voy a poner Nada más Y nada menos Que un 9.5 9.5 Apartado cinematográfico Genial Muy buen guión Y además Creo que es una trama Impresionante Pero Eso sí No es para todos No es para todos Y es para mayores de edad Hellboy Se estrena El día de hoy En las salas de IMAX Que es donde la vimos nosotros E invitamos A todos Los fans de Radio Turquesa Y Turquesa Pop Y bueno Espero que se hayan Divertido muchísimo De esas que gritas así Cuando estás en la aventura Eso es definitivamente Lo que sentí al ver Hellboy Una píldora total De emoción Una bomba Así es que Pues ahora les toca a ustedes Poner ahí en los comentarios ¿Qué película Les gusta más De Hellboy? ¿La 1? ¿La 2? ¿O esta nueva? Yo la verdad La referencia anterior No la quiero tomar Porque siempre vi a pedazos Las películas De Guillermo del Toro Las voy a ver completas Y ya luego Les diré mi opinión Pero ustedes Pónganme ahí abajo ¿Qué opinan? ¿Realmente este reboot Es así de fuerte? ¿Así de drástico? Como se los estoy contando ¿O creen que es una película Promedio Una más De esta saga? Bueno Pues recuerden Que si les gustó el video También se pueden suscribir Ahí abajo Ahí abajo está Para que se suscriban Acuérdense que también Estamos haciendo gameplays De videojuegos de terror Y otras cosas interesantes Y regalo boletos En mis redes sociales Así es que No se olviden también De entrar ahí En Facebook En Instagram Twitter Y todo ese rollo Activen la campanita Compártanlo Con algún amigo Y recuerden Yo soy Inés Y nos vemos En el próximo Review ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.